y qué pasa tigres cómo están espero que estén de lo mejor y bueno pues en esta ocasión les traigo una opinión de genshin impact un juego que últimamente estado en boca de todos y con justa razón quieren saber por qué vamos con la pero un momento antes de ir con la intro no se olviden darle like suscribirse activar la campanita seguirme en mis redes sociales y ahora sí vamos con la intro y bueno pues esta semana estuve jugando bastante este juego y tengo que decir que me ha gustado ahora la primera pregunta que le sale a todos este juego es una copia exacta bread of the wild no no pero sí está muy inspirado en bread of the wild tanto que rosa la línea de lo que podría ser un plagio pero cojo no lo es está muy inspirado eso sí lo lo que es la dirección de arte el cómo se ven ciertos movimientos e incluso hasta podría decir que ciertas texturas y mecánicas si son extremadamente similares por no decir iguales a bread of the wild ahora esto lo convierte automáticamente en una copia o en algo de mala calidad no necesariamente en este caso afortunadamente tenemos el segundo caso y si bien esa parte puede alejar a muchos fanáticos de Zelda bread of the wild tengo que decirles que el juego es lo suficientemente distinto como para tener su propia personalidad ya que en primera ni siquiera son géneros medianamente iguales se podría decir que del día de la verdad de wild es un juego mundo abierto de aventura y exploración este es más como un típico rpg looter de mundo abierto ahora ya que hemos zanjado esa duda de el juego es exactamente una copia de bread of the wild no no lo es ni siquiera en géneros pero sí está muy inspirado y se nota leguas ahora empecemos a hablar de otras cosas y es que el qué tal se juega cómo se juega genshin impact bueno la verdad es que es un rpg no tengo otra cosa que decir es un rpg de combates en tiempo real y es bastante divertido también tengo que decir es algo muy novedoso en comparación a otros juegos puedo decir que no aunque es interesante el cambio de personajes en tiempo real no es algo que no hayamos visto en otros rpg y de hecho incluso si hablamos de jugabilidad es bastante parecida a otros juegos así que es muy continuista en ese aspecto el ser continuista la vuelve mala no lo creo me divertido bastante jugando y propio juego te invita a seguir matando enemigos subiendo de nivel y lo que es un juego que tengo que decir que es bastante adictivo de hecho si bien la historia no es nada muy distinto de lo que ya hemos visto en otros juegos del género ya sea tales of o quizás ni no kuni tengo que decir que es lo suficientemente interesante como para atraparte eso sí no puedo decir que es una absoluta maravilla pero es lo suficientemente interesante como para mantenerte atrapado al juego entonces por mi parte si es un juego bastante disfrutable y que no se van a arrepentir si le dan una oportunidad de hecho ahora puede que quizás la estética super cartoon y super anime no se los aleje pero realmente si logran acostumbrarse a ella que es una estética bastante bien cuidada y está muy inspirado obviamente en celda bread of the wild creo que tienen un juego muy disfrutable y divertido al cual le podrán sacar un jugo de varias docenas de horas es bastante divertido entretenido bien hablemos de otro aspecto qué tal es la música tengo que decir que la música también es bastante continuista de lo que ya hemos visto no absolutamente no es mala pero es la típica de un rpg no te vas a encontrar con nada nada nuevo hay temas épicos hay temas alegres hay temas calmados hay de todo pero en general nada demasiado memorable eso sí si te la pones a escuchar por separado pues quizás te lleves una buena tarde pero recalco nada demasiado memorable ahora hablemos de rendimiento bien sabemos que hubo una controversia con este juego porque ocupaba un sistema anti-cheats que decían que traía spyware se supone que actualmente la desarrolladora haya solucionado ese problema y esta controversia así que está bien ahora yo jugué la versión de playstation 4 por lo cual no puedo opinar acerca de la de móviles o la de pc pero tengo que decir que en la versión de playstation 4 el tema está bastante regulero ahora en mi caso no tengo playstation 4 pro recalco en la playstation 4 slim la cosa va bastante regular como ya lo dije se mantiene una cosa de 30 frames inestables y la verdad es que pues por haberlo optimizado mejor les voy a ser sinceros el estilo de arte no es muy detallado por lo cual da para una mejor optimización y creo que todavía los desarrolladores tienen trabajo que hacer para llegar a un estado óptimo pero algo que sí les voy a decir que ya también lo había mencionado en cosas como el vídeo de among us es que es genuinamente bueno que haya mucha accesibilidad a qué me refiero que en casi todos los dispositivos esté el juego porque eso significa que cualquiera le puede dar una oportunidad y más porque es gratis además de que el juego en móviles se ve bastante bien y no le pide nada a la versión de consolas eso sí recalco siento que la versión de consolas está bastante mal optimizada en general pienso que este es un muy buen juego y que cumple con lo que promete así que si me preguntan si lo recomendaría yo les diría que sí al menos darle una oportunidad está en playstation 4 está en pc está en móviles ya nintendo switch por lo cual hay gran variedad para que las personas lo prueben en lo personal si el título les ha llamado al menos un poco la atención les recomendaría darle una oportunidad no pierde nada está gratis y el juego es bastante cumplidor ahora si ustedes están buscando quizás algo muchísimo más complejo acá un estilo tales of con una historia súper enrevesada quizás no sea lo que busquen en lo personal yo no me considero un mega fan de los rpgs pero este juego lo disfruto bastante y por lo que se ve todavía tiene mucho contenido que ofrecerme a mí entonces genshin impact vale la pena sí les recuerdo darle like y suscribirse activar la campanita además de recordarles que en esta comunidad tenemos galletitas para todos seguirme en mis redes sociales como instagram y twitter además de que también puedes dejarme tu opinión en los comentarios y así formar un debate sano entre la comunidad y bueno sin más recuerden yo soy letal y nos vemos en un próximo vídeo chao